se encuentren bien, gozando de salud, gozando de todos los que le rodean y tal vez usted viene cansado del trabajo, yo no sé por qué siempre digo esto, pero será porque mi esposo viene en camino y viene cansado, también viene escuchando la radio oasis de su estación favorita, el señor bendiga, nuestro hermano Pablito Álvarez. En esta tarde mis amados hermanos queremos enviar cordiales saludos para todos los que nos están sintonizando a través del internet, a través de las redes sociales como son el Facebook, Instagram www.laiglesiaedios.us, está en vivo también y llámenos aquí en cabina, estamos abriendo las líneas telefónicas en este momento al 805-874-1248 si usted desea felicitar a alguien si usted necesita compartirnos algo que usted quiera compartir en esta tarde, las líneas telefónicas están abiertas, agradecemos el apoyo de nuestro hermano Kevin, el señor le bendiga y nuestro hermano Pablito Junior. Bien amados hermanos, también estamos aquí con nuestra hermana Martina Garduño que en esta tarde les quiere saludar, Martina Garduño saluda a nuestra amada audiencia. Sí, amados hermanos, reciban saludos de la hermana Martina Garduño y toda quien me está escuchando reciba saludos, también saludos grandes para nuestro pastor Noé Solís, su familia, para mi hijo Cheque y la familia Fuentes, la hermanita esta. Juanita, Juanita, reciban saludos de parte de su hermana que los estima mucho, también a mi esposo que me está escuchando, mis hijos, todos mis hijos, mi hijo Horacio, mi hijo David, todos reciban saludos y yo sé que es bendición, mi hija Andrea, todos y todos mis amados hermanos en Cristo, hermanita Miria Paz que nos está escuchando, Dios la bendiga, la esperamos con gozo y amados hermanos pues es un gozo para mí poderles saludar y pueden llamar, están las líneas abiertas, Dios los bendiga. Amén, Gloria a Dios, también recordamos a todos nuestros hermanos que vamos a tener nuestra gloriosa convención ministerial en la ciudad de Colton el día viernes y sábado y ahí estaremos primeramente el Señor gozándonos juntamente con todos nuestros hermanos que vienen también de diferentes lugares a la convención ministerial, el Señor les bendiga también, saludos para nuestro ministro Noé Solís y familia, el Señor les bendiga y aquí estamos hermanos con ese mismo gozo porque no hemos perdido el gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos motiva, nos ayuda para seguir esperando de esa preciosa presencia del Señor pero no solamente nos basta de gozarnos con su presencia sino queremos verle un día como dice un canto hermano, hay un himno que dice cara a cara quiero verle a Dios más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria a ver de ver a mi Jesús y eso es algo hermoso hermanos cuando nosotros estamos haciendo lo que la voluntad de Dios nos dice en su palabra y fíjese a Marta Martina que estamos a veces nosotros sobre el tiempo ahorita venía yo pensando vamos a entrar al aire y nos falta pocos minutos y prácticamente vamos con el tiempo despierta uno pasa solamente el almuerzo y se acabó el día cuando menos mira uno ya es de noche otra vez y vamos pasando los meses miramos nuestro calendario y decimos ya se acerca mi cumpleaños por cierto ya se acerca mi cumpleaños para que estén ahí pendientes no les voy a decir la fecha pero estamos pendientes del tiempo escuchaba yo que el sábado este sábado próximo que es el si no me equivoco el 6 de noviembre y al parecer va a cambiar va a retroceder vamos a atrasar el reloj de hermanita Martina usted cree una hora así que cuando cuando sean las 6 van a ser las 5 tenemos que atrasar el reloj y parece que de esa manera estamos percibidos en el tiempo pero hermanos y amigos en esta tarde que nos están sintonizando Dios es el dueño del tiempo el libro de Eclesiastes nos habla que para todo hay tiempo y me recuerdo en esta parte en el capítulo 3 de Eclesiastes donde dice que hay tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de vivir tiempo de morir y empieza a dar una definición de todos los tiempos pero nosotros en esta tarde queremos hablarle precisamente de ese tiempo pero el tiempo que se aproxima el tiempo en el cual ya estamos esperando el día en que vendrá nuestro Señor Jesucristo muchas veces estamos esperando que se llegue la Navidad y estamos diciendo oh ya va a ser diciembre y que a cuanto tiempo estamos ya estamos contando los días y el regalo para fulanita y el regalo para sutanito y ahí nos vamos haciendo ideas de lo que vamos a hacer en ese tiempo pero lo que lo que la Biblia nos habla es que va a llegar un tiempo y que todos todos los seres humanos vamos a estar juntos en ese mismo tiempo unos para vida eterna otros para condenación pero cuando venga el Señor Jesucristo hablando de su venida y en lo que estamos pensando durante el día nuestros quehaceres nuestros nuestra vida cotidiana que tenemos nuestro diario vivir cuantas veces estamos pensando en esa venida de nuestro Señor Jesucristo y usted pensará bueno pero es que si pienso tal vez me voy a sentir un poquito preocupada por todo lo que dice la Biblia que va a acontecer o tal vez si pienso mucho me voy a sentir asustada o asustado que se yo muchas personas se pueden meter eso en su mente pero es necesario estar percibido de estos tiempos cuando cuando la Biblia habla de esta venida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a compartir una parte de la escritura en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36 la poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en pero del día y hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino mi Padre solo versículo 37 más como los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca amén esta hermosa palabra hermanos hermana Martina nos tiene que dar no terror no miedo a decir no quiero saber mucho al contrario nos tiene que llenar de gozo cuando leemos esta escritura porque nos estamos recordando como fueron los días de Noé conforme la Biblia lo ha registrado y quedaron registros bíblicos de como eran los días cuando Noé estaba construyendo ese arca que los hombres dice iban de mal en peor estaban en el mismo en la misma en la misma vida igual que Noé pero apartados de la verdad porque porque ellos estaban viviendo locamente estaban ellos mientras Noé construía un arca que es tipo y sombra de la iglesia donde nosotros nos encontramos seguros ellos estaban construyendo cosas terrenales unos estaban casando dándose en casamiento lo que dice la Biblia y había bastante pecado y en esos tiempos estamos mirando que ya la gente ya no le llama pecado al pecado sino que lo miran como algo normal como algo que están en su libertad de hacerlo pero cuando nuestro Señor Jesucristo mismo habló de esa venida ahora vemos aquí la importancia de esta doctrina que se basa en la atención y el énfasis que es en la palabra de Dios hablando de la segunda venida de Cristo y para esto Marta Martina tiene usted una cita en el libro de Juan capítulo 14 versículo 3 y quisiéramos que usted la compartiera en esta obra Amén la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y si me fuere y os aparejaré lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aleluya gloria a Dios dice el Señor Jesucristo que donde él está quiere que su amada iglesia también esté y hay otra cita más de Marta Martina que vamos a leer Mateo capítulo 25 versículo 31 al 34 y dice la palabra de Dios aleluya bendito sea el Señor y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los a los que estarán a su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del tiempo desde la fundación del mundo aquí estamos viendo hermanita acerca de ese tiempo que ya estaba predicho que aún los profetas habían visualizado habían recibido por la revelación la venida de nuestro Señor Jesucristo como hecho hombre aquí a la tierra ellos hablaron de Cristo y Cristo vino el mismo a decir cuáles serían las señales de su venida nos damos cuenta que no sabemos la hora pero sabemos las señales en los cuales nosotros podemos ver eh todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y es de suma importancia es necesario que nosotros como cristianos podamos nosotros tomar esta parte tan importante en nuestras vidas aún el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses él si miramos cada capítulo que él termina de estas cartas hace una referencia acerca del regreso de Cristo y esto lo miramos en el libro de primera tesalonicense aleluya capítulo 5 versículo 1 y 2 quiero compartirlo en esta hora el momento de Martina capítulo 1 versículo capítulo 5 capítulo 5 versículo 1 y 2 dice en el nombre de Jesús pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis hermano necesidad de que yo os escriba porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche esta carta hermanos hasta ese día esta parte gloriosa que para los cristianos estamos esperando y por eso habla a los cristianos porque dice acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis hermano necesidad cada persona que es cristiana conoce a su Señor conoce al dueño de su corazón el cual habita en él y en el versículo 20 dice no menospreciéis las profecías de otra manera no podemos dar por terminado decir pues el Señor no viene hace siglos hace años que han dicho lo mismo estos cristianos solamente quieren tal vez asustarnos para que dejemos de hacer lo que hacemos pero no es así mi amado hermano la Biblia no se contradice y vamos a seguir leyendo el versículo 21 dice examinándolo todo retenerlo bueno apartados de toda especie del mal y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo recordemos como quiera su esposa el Señor Jesucristo y sin manchas y sin arrugas de esa manera Cristo vendrá por esta hermosa iglesia la cual le dio su sangre por ella pero él está dando tiempo a que ella se prepare se perfeccione para que esté esa misma medida en esa misma plenitud que es la plenitud donde va a alcanzar un estado perfecto y cuando alcance ese estado ella ya no tiene nada que hacer aquí porque su Señor viene la toma y la lleva dice la palabra de Dios en Santiago vamos a leer en Santiago capítulo 5 versículo 7 en adelante hasta el 10 dice pues hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía tened también vosotros paciencia confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hermanos no os quejéis unos contra otros porque no seáis condenados que aquí el juez está delante de la puerta hermanos míos tomar por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor y que hermosa palabra cuando ponemos atención en Marta Martina donde dice que nosotros tenemos que esperar como es el labrador que espera el precioso fruto yo no sé si usted en un tiempo hermanita pudo usted sembrar algo y usted esperó algo de ese de esa planta de ese árbol o no no sé algo que que usted haya sembrado amén gloria a Dios ahorita me recordó cuando yo estaba en el pueblo una cosa mire como son las cosas como es Dios anoche estábamos con mi esposo recordando todo esto es una cosa hermosa porque yo en el campo sembraba maíz y lo cultivaba y estaba chequeando cuando nacían el maíz y como crecía pero tiene uno que limpiarlo trabajarle para que para que de ese fruto y esperando con gozo más así la palabra de Dios también así Dios nos está nos cultivando a nosotros para que para que trabajemos yo para mí digo trabajar en la viña del Señor amén gloria a Dios así tenemos que tener esa esperanza de que Cristo vendrá en el tiempo que el que el Padre ya tiene preparado amén y de esta manera miramos las escrituras en que tiempo nos encontramos donde personas algunos aún dudan de su venida otros no creen en su venida pero la primera evidencia es cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 14 del libro de Juan donde dice nuestro Señor Jesucristo creer en Dios creer también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay hoy pues dice al Padre voy a preparar moradas él está preparando también donde va a pasar van a van a llevarse a cabo esas bodas y como nosotros hermana Martina miramos los tiempos y a veces nosotros no podemos pensar que Señor tenga misericordia si todavía tenemos manchas límpienos de esas manchas nuestro propósito no es señalar aquel que está manchado aquel que tiene pecados y decir aquel se va a quedar aquel no entra no el juez entonces como leímos la escritura el juez está adelante para que él juzgue y no nosotros y nosotros no vamos a quitar esas manchas de otras personas de los hermanos no está criticando porque nosotros tenemos que estar apercibidos de que eso a Dios no le agrada y hay muchos de los de las personas que dudan de esta venida pero dice el apóstol Pedro sabiendo primero esto que los primeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación cierto ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios o sea que la palabra de Dios jamás va a quedar vacía porque ella hace lo que él dice es su palabra es su voluntad y si habla de estos tiempos es porque va a suceder el libro de Mateo capítulo 24 habla donde donde los apóstoles tenían esa pregunta para nuestro Señor Jesucristo y le decían dinos cuál será de dónde de dónde cuáles serán esas señales y el fin de los tiempos ellos querían saber acerca de estos tiempos y y la palabra de Dios es clara cuando nuestro Señor Jesucristo habla y dice dice y sentándose en el monte de las olivas se llegaron a los discípulos aparte diciendo dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe lo que el apóstol Pedro ahora decía que vendrán burladores el Señor Jesucristo estaba advirtiendo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto contezca más aún no es el fin y empieza a hablar acerca de estos principios de dolores empieza a decir cómo iba iba el amor también aún el amor iba iba a resfriarse por haberse multiplicado la maldad pero dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones a todos los gentiles y entonces vendrá el fin es necesario creer que Cristo habló de esta venida y nosotros sabemos en el tiempo en el cual nos encontramos en Santa Martina también sabemos que él vendrá él dijo que vendría en las nubes y vendría en gloria con los ángeles y queremos mirar esta parte donde vamos a hacer una una pregunta ahora cómo cómo nosotros como cristianos esperamos esa esa gloriosa venida cómo nosotros tenemos que vivir hermanita Martina esperando esa venida cómo es que si decimos a veces muchas veces estamos diciendo estoy esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y hay personas que podemos ser hasta egoístas decir si él viene ahorita yo me voy pero falta 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 que vengan todavía al conocimiento aquellos parientes aquellas personas que aún no han conocido verdaderamente el evangelio poderoso pero que debemos hacer mi mamita pues ahora sí que prepararnos para estar primeramente yo y los nuestros en mi casa para poder así hablarle a mi familia a los que no se han acercado pero primeramente que hay un verdadero cambio en mi hogar para poder yo hablarles y tratar yo en mi corazón he dicho tratar de de que pues mis hermanos todos mis hijos mis padres que no se pierdan hablarles de ese reino de esa palabra como yo cuando estaba en la oscuridad yo andaba en iglesia en iglesia pero ahora no es fácil es difícil pero he aprendido que la verdadera palabra limpia como dice su palabra que limpia sin arrugues sin manchas semejante en la iglesia gloria a dios porque es lo que dios quiere para sus hijos amén fíjese que conforme las escrituras vemos en tito capítulo 2 versículo 12 al 13 de que nosotros tenemos que renunciar a todos los deseos mundanos esa va a ser una limpieza tanto exterior como interior porque empezamos ahí a hacer esa limpieza de que esos deseos del mundo no nos van a llamar no van a llamar nuestra atención otra parte en filipenses 1 10 al 11 tenemos que estar llenos de frutos de justicia amén llenos de esos frutos del señor Jesucristo por sus frutos se conocerán y ser sinceros sin ofensas y sobre todo estar aprobados delante de dios y también el libro de tesalonicense nos habla de que tenemos que estar velando y que seamos sobrios que no durmamos como todos los demás dicen antes velemos y seamos sobrios y hay otra parte donde dice que tenemos en el libro de hebreos capítulo 10 donde dice que la paciencia sobre todo la paciencia a veces queremos apresurar al señor ven en este día la paciencia es necesaria para dice la escritura el que ha de venir vendrá y quien es el que vendrá nuestro señor Jesucristo y tenemos una tarea en vuelta el de predicar amén en todo tiempo desde insta en todo tiempo y fuera de tiempo amén tenemos que hacer esa tarea tenemos mucha tarea que hacer todavía y nosotros como cristianos como iglesia como esa esposa la esposa de Cristo tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y cuando el señor diga como dice en el libro Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 gocemonos y alegrémonos y demos gloria porque su esposa se ha aparejado amén gloria a Dios porque son venidas las bodas del cordero y su esposa se ha aparejado esperamos con ansias ese tiempo no tan solamente estemos apercibidos en el tiempo de navidad en el tiempo de año nuevo en el tiempo de mi cumpleaños tenemos que estar en el mejor tiempo esperando la venida de nuestro señor Jesucristo así como como habla la biblia haciendo referencia tipo y sombra cuando Isaac dice que miraba hacia el horizonte miraba para ver si si de algún lugar iba a venir la que iba a ser su esposa Rebeca y dice que a lo lejos él miró cuando venían esos camellos y él pudo identificar que esa era la promesa que Dios había hecho a su vida nosotros tenemos promesas como hijos de Dios y queremos alcanzarlas no tan solamente saludarlas y abrazarlas sino vivirlas estar experimentando esas grandes promesas porque de otra manera estaríamos corriendo en la carrera solamente por correr pero nuestro deseo no es ese nuestro deseo es alcanzar nuestra meta no quitando nuestra vista del blanco esperando que la señal pueda aparecerse en cualquier momento el señor tenga misericordia verdaderamente todos los que estamos esperando llamando su venida y en esta tarde mis amados hermanos aunque muchas veces no nos llaman aquí en cabina están mandando sus peticiones sus saludos también queremos orar en esta hora por usted queremos aprovechar este tiempo para hacer una oración que el señor pueda restaurar restaurar su vida si usted ya probó esas delicias si usted escuchó algún día de la palabra de Dios si usted se apartó creo que hoy es el tiempo de Dios en el que usted pueda acercarse y reconciliarse a pedir perdón y decirle Señor perdóneme yo no mi deseo no es quedarme mi deseo es ir con usted y sobre todo cuando Dios cuando Cristo habla bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su Señor viniera le hallare haciendo así es necesario estar velando en oración en ayuno y sobre todo vamos a dormir con ellos que no nos aman no podemos perder el tiempo que el tiempo es de Dios su venida está muy cerca a veces somos como ese 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 no lo vamos a ya no nos da tiempo pero para la próxima vamos a compartir algo bonito pero en esta tarde mis amados hermanos queremos cerrar este este hermoso tiempo como una oración podemos hermana Martina si mi Dios amado gracias en esta hora por su palabra que pudimos aprender aprender cada día más vamos aprendiendo esa paz Señor tan maravilloso que Dios Señor que su Espíritu Santo siga guiándonos su venida en nombre que es sobre todo hombre Padre ayúdenos Señor ayúdenos para continuar limpien los pies y también en nuestro pie Señor nuestra firma en el nombre de Jesús Padre ellos van a venir a sus pies nuevamente porque usted hace la obra perfecta Señor y lo que es suyo no se le quita en su mano en el nombre de Jesús Señor por dentro de esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario en la misericordia de nosotros Padre todas las cosas en esta mano para poderse por siempre y para siempre Padre con su iglesia Señor limpienla Padre piquenla en el nombre de Jesús Señor que se tome mancha toda arruga Padre permárenla Señor que pueda hacer todas las cosas posibles gracias Padre y Espíritu Santo te sean dadas las gracias por siempre y para siempre en el nombre de Jesús Amén el Señor les bendiga amados hermanos no olvide de sintonizarnos los días miércoles a las 6 de la tarde y los viernes también a la misma hora a las 6 de la tarde miércoles y viernes 6 de la tarde en su estación favorita Oasis Radio también visítenos queremos saludarle en persona 1671 Bacon Place aquí en la ciudad de Oxnard estamos agradecidos con su fiel sintonía no sabe el gozo que causa en nuestro ser cuando venimos a esta estación radial y que sabemos que usted va a ser edificado con cada tema que se está trayendo eh sabemos que Cristo es amor y nosotros queremos mostrar ese amor a través de su palabra que hemos conocido y hemos apropiado también en nuestro corazón porque es la que hace el cambio la que transforma su vida recuerdese su programa radial transformando vidas y el único que transforma es Cristo y si usted tiene alguna necesidad alguna petición en la cual quiere que oremos podemos orar llámenos al área 805 205 45 33 área 805 205 45 35 33 la línea de oración está abierta los 7 días de la semana las 24 horas al tiempo que usted eh pueda mandar un texto eh pueda usted hablar será contestada su llamada o su su texto que el Señor les bendiga en gran manera les amamos sus hermanos de la gloriosa Iglesia de Dios un fuerte abrazo estamos gozosos de aquí eh síguenos a través de www.laiglesiadios.us o www.laiglesiadios.org también que el Señor les bendiga hasta la próxima se despiden de ustedes sus hermanos en Cristo la familia es grande a ver gloria a Dios bendiga bendiciones gloria a Dios aleluya